Bueno, 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 estamos aquí en directo, hoy os traigo una partida con Crate, así que espero que os guste y que no like me... Tiene que cerrar, no esperarse 10 minutos para que cierre, porque estoy viendo que mañana cuando juguemos va a pasar eso, vamos a entrar, vamos a esperar que vaya a cerrar, vamos a empezar la partida y no, va a cerrar a los 5 minutos, no te han dejado el modo, igual que hicieron con el de vivir, morir y vivir Para que esté óptimo ese modo, tiene que ser en plan, estando en la nave, ya tiene que estar cerrando la zona, si no ya pierde la gracia, lo sabéis, ¿no? Y con ese mantre, pelotón completo eliminado Ha caído el último miembro, un pelotón, necesito recargar mis escudos Aquí hay un cargador ligero ampliado, lo vieron, campeón eliminado Aquí hay un cargador ligero ampliado, mil veces Enemigo avistado Bien, cacando los escudos Contactando con el enemigo Granada de la venta Lanzando granada de vida Lanzando granada de vida Lanzando granada de vida Lanzando granada de vida Buen trabajo Un enemigo Usando marcio Vamos allá ¡Fuera! Voy a atacar Tomamos Aquí hay munición ligera ¡Mirad! ¡La nueva barca! ¡Necesito escudos! Aquí hay una batería para escudos Aquí hay una batería para escudos ¡Amenaza avistada! Abriendo fuego contra el enemigo Recargando Usando gas Atención Abriendo un túnel Cargando los escudos Recargando Detectados Están listos ¡Cargando! Eliminamos a todo el pelotón Que devorosa estuvo bien Pusemos la tirolina Recargando Los enemigos están disparando Se deberán disparar Se disparan Recargando Despea uno Despea otro Ya estoy Recargando Contacto con amenaza No volverá a levantarse después Ayuda Yo reíme el loco Ayuda 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 Necesito munición pesada. Aquí hay un kit Fénix. Ese amiguillo lleva chitos. Ay. Plataforma de salto desplegada. La forma de salto tío. Disparando. No aún estoy bueno. Corred. Bien. Disparando. Recargando. Disparando. 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 Enemigo derribado. No lo peguen. Disparando. Disparando. Musica. Dentro. Aquí hay un escudo corporal. Nivel 3. Necesito munición pesada. Muchas gracias por ese resub de 6 meses Infiltrado, máquina Medio aníctodo El fucking infiltrado en the house Qué rato pareció el modo en tercera persona Al principio como es nuevo y tal Pero después te aburres, tío, yo creo que Vámonos, tío Han sacado con demasiados bugs No pueden apuntar con la metilla No sé qué, sino con la digital Según el mapa no estamos todos en el siguiente anillo Todavía no necesita munición, macho Un chaleco de oro, creo Chaleco de oro Dos pelotones quedan, what? ¿Qué es esto? Déjamelo a mí Debo ir más rápido Aquí hay munición pesada Déjamelo a mí Se lo va a mandar a Spawn, dice Contra la gente La cabeza Nos hemos dispersado mucho Mirad por dónde ir en el mapa No hay una casa No hay gente así Ahí por todos lados El problema es la gente Que se crea La otra gente Hasta que no haya una muestra De una Una prueba No puedo dar Si le ha quedado nada de eso Yo como estaba trimeando Lo grabé Ahí está Está metiendo el follo, macho No puedo dar ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!